Con la llegada de Honor a Latinoamérica podemos ver una gran cantidad de dispositivos que nos ofrecen especificaciones de teléfonos insignia a un precio bastante atractivo. En esta ocasión vamos a hablar de un pequeño gigante que puede brillar con luz propia. Soy Samuel Martínez con Fuck It Now en Español y esta es nuestra reseña del Honor 10. Bello, así de sencillo. El Honor 10 es simplemente bello. Su diseño de cuerpo de vidrio y aluminio en negro se ve sumamente limpio y elegante. Claro que hay otras opciones de color que lo hacen ver mejor. Lastimosamente esta unidad de evaluación no fue la Aurora Blue. Aun así este color en negro se ve simple y sencillamente genial. Podemos decir que en realidad el diseño de este Honor 10 es casi idéntico al del Huawei P20 y no se puede diferenciar el uno del otro a simple vista. Si, trae la pestaña o el notch, pero esto se puede cubrir fácilmente con los ajustes de pantalla. Y honestamente siento que las notificaciones se ven mejor con el trasfondo negro. Cuenta con un sensor infrarrojo que te permite controlar una gran parte de productos, como televisores, aires acondicionados, cámaras y más, en caso que no logres encontrar tu control remoto. Su pantalla de 5.84 IPS LCD con aspecto de 19.9 es bastante brillante y puedes cambiarla en los ajustes para recibir tonos más vivos y fieles a lo que el ojo percibe, incluyendo el color negro. Su audio es bastante bueno y lo mejor es que cuenta con un audio jack para que puedas conectar tus auriculares. Dentro de sus especificaciones encontramos un procesador Kirin 970, que es el procesador más rápido de Huawei con opciones de 4 y 6 GB de RAM. Además que cuenta con un chip extra que le ayuda a cumplir sus funciones de inteligencia artificial, lo que en realidad se ve más que nada reflejado en el funcionamiento de su cámara, que es algo de lo que hablaremos más adelante. Y MIUI 8.1 junto a Android Oreo 8.1 nos dan una excelente experiencia. Además que nos dejan modificar la navegación y el estilo de nuestra página de inicio, en donde puedes tener todo a simple vista o solamente dejar las aplicaciones que más usas en tu pantalla principal. Si tal vez la duración de la batería no es una de mis cosas favoritas en este teléfono, tenemos que mencionar que llega de 0 a 63% de carga en únicamente media hora con su sistema Rapid Charge. Ahora, la cámara de este teléfono con inteligencia artificial es sinceramente un sueño, y dentro de poco también haremos un video para explicarles esto mejor. Mientras tanto, te diremos que cuenta con dos lentes de 16 o 24 megapíxeles en su cámara principal, siendo este último monocromático, que captura imágenes aún más impresionantes que las que se pueden tomar a color. Aunque claro que capturar imágenes en blanco y negro no es del gusto de todas las personas, es algo que podrías intentar para dejar salir tu artista interno. La cámara de selfies también tiene un modo retrato que sin duda encanta. A mí personalmente no me agrada mucho estarme tomando selfies. Claro que cuando estoy con mi hija o con mi esposa, ellas les encantan, y sinceramente tengo que decir que las mejores fotos o por lo menos las que a mí más me gustan han sido tomadas con este teléfono. En cuanto a video, tenemos que mencionar que esta cámara cuenta con la capacidad de grabar a 4K hasta 60 cuadros por segundo. En realidad no me gusta tanto hablar de las cosas malas de un teléfono, pero están ahí y simple y sencillamente hay que mencionarlas. Dentro de lo malo de este teléfono simple y sencillamente tengo que decir huellas, 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 huellas. Si en realidad el color negro se ve bello en este teléfono no ayuda a reducir la cantidad de huellas que se ven sobre este. Aparte tenemos que incluir que no tiene resistencia al agua, pero hay que ser honestos, cada cuanto nos vamos a meter a la piscina con nuestro teléfono. Otra de las cosas negativas es que el borde inferior es algo grueso, ya que el lector de huellas dactilares se encuentra situado ahí. Yo honestamente prefiero estos sensores colocados en el panel trasero, ya que se me hace mucho más sencillo acceder a ellos. Puede que algo que en realidad a las personas no les guste de este teléfono es el hecho de que no cuenta con memoria expandible. Y otra que a mi no me gusta para nada es que al momento de comenzar a jugar en él, tiende a recalentar. No tanto como otros teléfonos, pero sí, es algo que en mi opinión un buen teléfono no debería de hacer. Otro de los aspectos que se podían considerar como negativos es el hecho de que aunque sus cámaras son buenas, no tienen la marca Leica haciendo valer su calidad. Su cámara tampoco tiene estabilización óptica de imagen y solo realiza autoenfoque cuando hay rostros en la tona. Su zoom de 2x es algo que en realidad no te recomiendo usar, ya que se pierde la calidad de las imágenes capturadas muy fácilmente. Las fotos de noche no se comparan en nada a las que se pueden tomar durante el día y la inteligencia artificial tampoco ayuda. Para concluir tengo que decir que sin duda el Honor 10 es uno de los teléfonos que me gustan. O sea, me encanta su diseño, me encanta su cámara, me encanta lo que ofrece. Y en realidad ninguno de sus aspectos negativos es lo suficientemente grande o importante para hacer que yo lo quiera cambiar por otro. Como en el caso de otro teléfono que solo lo anduve por una semana y ya no pude soportar andarlo más. Ahora, es cierto que entre el Honor 10 y el Honor View 10 hay una pequeña diferencia, la más importante es su precio. Este únicamente cuesta $450 dólares. Y como ya saben, Honor está haciendo ese camino hacia Latinoamérica, así que muy probablemente comenzarán a ver estos teléfonos muy cerca de ustedes. ¿Se los recomiendo? Sí, yo también me compraría uno. Si les gustó lo que vieron den un like o dejen sus comentarios abajo. Recuerden también suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de nuevo contenido. Soy Samuel Martínez con Pocketnow en español agradeciéndoles su atención. Y nos vemos en la próxima.